¿Cuáles son tus objetivos con el equipo? ¿Qué te planteas para esta primera etapa del certamen y este primer torneo con el club? Bueno, lo que dije, ponerme en forma lo más rápido que puedo, estar con el equipo en el campo, ayudar lo que puedo y a ver si va a ser pronto o va a ser en liga, vamos a ver y voy a hablar con el cuerpo técnico y con todo que es mejor. Pero yo estoy trabajando día a día para ponerme. Bueno, me estoy adoptando muy rápido, muy fácil porque todo el grupo es muy bueno, es un buen grupo de los jugadores, de los compañeros, del cuerpo técnico y de verdad son muy amables y bueno, todavía estoy conociendo todo el equipo y todo, pero me estoy adaptando rápido. ¡Claro! ¡Toma! ¡Claro! ¡Claro! ¡Corre, gol!